Cuentos que viajan Hola, 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 aquí voy llegando, ahí voy Uy, bueno, parece que fue un poco abrupta la llegada Mi escobita no está andando muy bien Yo soy Viti, la bruja Viti Y me encanta contar cuentos Y hoy vengo a contarles un cuento Y a ver después si ustedes se animan a repetirlo Y empieza así Había una vieja virueja virueja De pico picotueja de pomporera Tenía tres hijos virijo virijo De pico picotijo de pomporera Uno iba a la escuela viruela viruela De pico picotuela de pomporera Otro iba al estudio virudio virudio De pico picotudio de pomporera Otro iba al colegio virégio virégio De pico picotejio de pomporera Aquí termina el cuento Viruento viruento De pico picotuento de pomporera Bravo, 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 muy bien, bravo Cuando cuentes cuentos Cuenta cuántos cuentos cuentas Porque cuando cuentas cuentos Nunca sabes cuántos cuentos cuentas Adiós, me voy, hasta pronto Arriba mi escobita, vamos Hoy, parece que esta escobita hoy No quiere volar Bueno, barremos un ratito Los pomporera Verso popular anónimo Narradora Berta Vidal Dirección Provincial de Educación Inicial Dirección Provincial de Educación Superior Dirección General de Cultura y Educación Gobierno de la Provincia de Buenos Aires